Ingredientes para 4 personas 300 gramos de espagueti 1 cabeza de ajo negro 5 tomates secos en aceite 100 gramos de tomate sofrito Queso parmesano rallado Sal y aceite Hervir los espagueti en abundante agua con sal durante 10 minutos Cuando la pasta esté cocida, retirar del fuego, escurrir, pasarla por agua fría y reservar Retirar la piel a todos los dientes de ajo y cortarlos finamente Reservar aparte Cortar también los tomates en trozos pequeños. Calentar un poco de aceite en una sartén a fuego moderado y saltear el ajo negro durante un minuto. Añadir los tomates y saltear durante un minuto más. Añadir el tomate sofrito y dejar cocer todo junto un poquito más hasta que esté todo bien integrado. Agregar los espaguetis. Mezclar bien. Y listo para servir. Así de fácil y así de rico. Emplatar y espolvorear con el queso parmesano rallado. El ajo negro tiene un sabor único, dulce, con tenue toque a bálsamo y regaliz. No pica ni provoca mal aliento. Servir caliente. Buen provecho. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!